Amigos y amigas de este canal, un saludo de Rami Espinosa, testigos de Jehová que entran a este canal, bienvenidos, sigan comentando porque cada comentario tuyo es una victoria para nosotros y una lagrimita para Jehová. Pues bueno, les hicimos la pregunta, Jesucristo en relación a Jehová es un Dios verdadero, es un Dios falso, y se llenó de comentarios de testigos de Jehová, que dieron muchos puntos de vista, pero nadie respondió sí o no, por ahí hubo uno o dos que sí dijeron, aceptaron que Jesucristo es un Dios verdadero, por lo cual creen en dos dioses verdaderos, enoteístas o politeístas, como quieras llamarle, pero la mayoría no respondió. En este video tenemos doce preguntas, doce preguntas testigos de Jehová, que si tú tú las respondes con la traducción del nuevo mundo, si las respondes acertadamente con base en la traducción del nuevo mundo, pues quiere decir que son religión verdadera, pero si no las puedes responder, es que andas en una religión falsa en relación a la Biblia, una religión que enseña cosas que no son bíblicas. Hoy vamos a ver al cuerpo gobernante, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Bueno, vienen las preguntas y espero las pueda responder testigo de Jehová. Y amigo, amiga, dejen su comentario sobre este video. Así es que iniciamos, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Iniciamos. Bien, esta es pregunta personal. ¿Qué es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Perfecto, para responder vayamos a JW en preguntas frecuentes. ¿Qué es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Vamos a ver un detalle aquí. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante es un pequeño grupo de cristianos maduros que dirigen la organización mundial de los testigos de Jehová. El cuerpo gobernante son cristianos, no testigos de Jehová. Aquí está un primer punto. Por eso viene la primer pregunta. Testigo de Jehová. ¿En qué parte de la Biblia se menciona que actualmente existiría un cuerpo gobernante? Bien, ahí está la primera pregunta. ¿En qué parte de la Biblia, bueno, de la traducción del Nuevo Mundo, dice que actualmente habría un cuerpo gobernante? Muéstralos la respuesta con el texto bíblico, donde diga así, que Jesucristo haya dicho, en los últimos días habrá un cuerpo gobernante. Muéstralo, esperamos tu respuesta. Continuamos. Entonces, queda, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que actualmente existiría un cuerpo gobernante? Hermanos, no respondan, recordar, no son tan inteligentes para responder, diría David Splane. Continuamos. El cuerpo gobernante es un pequeño grupo de cristianos maduros que dirigen la Organización Mundial de los Testigos de Jehová. El cuerpo gobernante sigue el modelo que pusieron los apóstoles y ancianos en Jerusalén en el siglo primero. Ellos tomaron decisiones importantes en nombre de la entera congregación. A ver, un momento. ¿Cuál congregación? La congregación de los testigos de Jehová o la congregación de cristianos. Veamos a cuál congregación se refiere. Ellos tomaron decisiones importantes en nombre de la entera congregación cristiana. No de la congregación testigos de Jehová. Congregación cristiana. Por eso viene la pregunta dos. Testigo de Jehová. ¿En qué parte de la Biblia se menciona un cuerpo gobernante de testigos de Jehová? Bueno, aquí está la segunda pregunta. Muéstranos con tu traducción del nuevo mundo. ¿En qué parte Jesucristo o los apóstoles dijeron que en los últimos días habría un cuerpo gobernante de testigos de Jehová? O un cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Ya tenemos dos preguntas. Escribe el texto aquí abajo de tu traducción donde diga eso. ¿En qué parte habría un cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Dos preguntas. Vamos a la tercera. Entonces, pregunta doce. ¿Qué parte de la Biblia se menciona un cuerpo gobernante de testigos de Jehová? Hermanos, no responden. Recordar, no son tan inteligentes para responder, diría David Spline. Vamos a JW. ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? En 1919, tres años después de la muerte de Russell, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. Pregunta tres, testigo de Jehová. ¿En qué parte de la Biblia se menciona que Jesucristo seleccionó al esclavo fiel en el año de 1919? Qué interesante pregunta, testigo. A ver, muéstranos con tu traducción del nuevo mundo que en 1919 Jesús nombró al esclavo. Si lo muestras, estás en la religión verdadera. Si no lo muestras, estás en una religión muy falsa y alejada de lo que la Biblia dice. Esperamos tu texto, esperamos tu comentario. Pregunta tres, ya tenemos tres, esperemos que nos digan el texto en el que aparece en la traducción del nuevo mundo. Continuamos. Entonces, testigo de Jehová, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que Jesucristo seleccionó al esclavo fiel en el año de 1919? Hermanos, no respondan, recordar que no son tan inteligentes para responder, diría David Splane. Continuamos. Vamos a la misma, a la atalaya, febrero dos mil diecisiete, página veintiséis. ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? Ya vimos que en 1919, tres años después de la muerte de Russell, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. ¿Para qué? Para darles a sus domésticos alimento al tiempo apropiado. Mateo veinticuatro cuarenta y cinco. Pregunta cuatro, testigo de Jehová, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que Jesucristo dijo que se daría alimento espiritual como libros, 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 atalayas, página JW? ¿En qué parte de la Biblia aparece eso? Hermanos, no respondan. Recordar, no son tan inteligentes para responder. Bueno, aquí está la otra pregunta. Muéstranos con la traducción de Nuevo Mundo, ¿en qué texto Jesús dijo que se iban a dar libros, libros y libros, atalayas publicadas por JW, por la Wachtower? ¿En qué parte de la traducción Jesús dijo va a haber una Wachtower que les va a dar libros y les va a dar muchas revistas? Muestren el texto. Sería interesante saber dónde dice eso. Si no lo muestras, estás en una secta humana. Vamos a continuar con las otras preguntas. Muy bien, vamos a ver dónde dice eso, que iba a ver atalayas y libros. Sigue diciendo el párrafo. Ya en aquellos años, en la Central Mundial de Brooklyn, Nueva York. A ver, pregunta cinco, testigo de Jehoffa, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que Jesucristo dijo que habría y tendría una Central Mundial en los Estados Unidos de América? ¿En qué parte? Otra pregunta más, va a la quinta. Muéstranos con tu traducción de Nuevo Mundo, en donde Jesucristo dijo, miren, va a haber un país que se va a llamar a Estados Unidos y ahí voy a tener mi sede. Ahí va a estar la Central Mundial. De ahí va a salir el alimento espiritual. Muéstralo, testigo. Sí, con amor, no te enojes. Muéstranos el texto. Si no lo muestras, estás en una secta de hombres. Vamos a continuar. Perfecto. Entonces, testigo de Jehoffa, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que Jesucristo dijo que habría y tendría una Central Mundial en los Estados Unidos de América? ¡Oh! Hermanos, no respondan, recordar, no son tan inteligentes para responder. Continuamos con la siguiente. Dice el párrafo diez. Había en Nueva York, Brooklyn, había un grupito de hermanos ungidos que preparaban el alimento espiritual y lo hacían llegar a los discípulos de Jesús. Perfecto. Un grupito de hermanos ungidos. Aquí está el grupito de hermanos ungidos. Aquí vemos al mentiroso de Russell. Pregunta seis. Testigo de Jehoffa, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que Jesucristo dijo habría un grupito de ungidos en los Estados Unidos de América? A ver, muéstranos en qué parte de la Biblia se dice eso. Si lo muestras, nos vamos con los testigos de Jehoffa como la religión verdadera. Si no, andas en una religión falsa. Vamos a continuar. Entonces, testigo de Jehoffa, ¿en qué parte de la Biblia se habla de un grupito de ungidos de Estados Unidos? ¡Aaah! Hermanos, no respondan, recordar, no son tan inteligentes para responder, diría David Splane. Veamos otra cuestión. Pregunta siete. Testigo de Jehová. ¿Por qué no aparece en la Biblia la expresión cuerpo gobernante? A ver, qué interesante pregunta. ¿Por qué no aparece la expresión cuerpo gobernante refiriéndose a unos líderes que dirigían a testigos de Jehoffa? ¿Por qué no aparece eso? Fíjate, un cuerpo gobernante que iba a dirigir a testigos de Jehoffa. ¿Por qué no aparece? Mira, te voy a mostrar para que aprendas algo, testigo. Entonces, ¿por qué no aparece en la Biblia la expresión cuerpo gobernante? Vayamos a la revista La Talaya, febrero dos mil diecisiete, página veintiséis. Dice al final, la expresión cuerpo gobernante comenzó a aparecer en nuestras publicaciones en la década de mil novecientos cuarenta. La expresión cuerpo gobernante aparece en la década de mil novecientos cuarenta, cuando Rutherford muere y entra Nathan Achenor. Y aquí están los primeros miembros del cuerpo gobernante. Nathan Achenor, Frederick Franz, Henschel, viejos mentirosos. Después hubo un segundo cuerpo gobernante, que son estos viejos mentirosos, con Franz. Estos son cuerpo gobernante desde la década de mil novecientos cuarenta del siglo veinte. Aquí están. Toda esta bola de mentirosos. Este es el nuevo cuerpo. Miren este gordito, miren esa sonrisa. Todos cachetones, bien comiditos. Ay, 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 ay. Este es el cuerpo gobernante, que no aparece en la traducción del nuevo mundo, pero sí en sus publicaciones. Maldito apustetó. Hermanos, ya no veo el video. Amigos, así de sencillo. La expresión cuerpo gobernante aparece en la década de mil novecientos cuarenta en las publicaciones de los testigos de Jehová, más no en la traducción del nuevo mundo. ¿Lo vieron? Ya llevamos otra pregunta más. Muéstranos dónde dice en la Biblia eso, testiguito. Y te vamos a creer, si no, andas en una religión falsa. Continuamos con las preguntas que siguen. Arranquemos con la pregunta ocho. Testigo de Jehová, si la doctrina del cuerpo gobernante no es bíblica, ¿por qué le crees a humanos no inspirados que se equivocan? ¿Y quién dice que los miembros del cuerpo gobernante son humanos que no son inspirados y que se equivocan? Muy bien, vayamos a JW, Revista de la Atalaya, febrero dos mil diecisiete, en la página veintiséis. ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? Doce, el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas, ni es infalible. Y dice, por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Mira, dice, puede equivocarse. No, no puede. Por décadas se ha equivocado. Jaque mate. Interesante, interesante la pregunta. Testigo de Jehová, si estos hombres imperfectos, que no reciben revelación divina, que son como tú y como yo, bueno, ellos son bien corruptores y bien mentirosos, no son como nosotros. Si estos hombres no son inspirados, ¿por qué les crees? ¿Por qué todo lo que tú crees y predicas como la verdad no es porque tú lo hayas descubierto ni lo hayas investigado? Es porque te lo dicen estos viejos mentirosos. Ahí está la pregunta, pero hay otra pregunta más interesante. Vamos a ver. La pregunta nueve. Testigo de Jehová, si el cuerpo gobernante se ha equivocado por no tener revelación divina, ¿por qué eres seguidor de hombres imperfectos que se equivocan? Sí, los testigos de Jehová siguen a hombres imperfectos. Ah, pero ellos dicen, no, a ver, vamos a ver, aquí estamos en la atalaya de mil novecientos sesenta y tres, uno de enero, en la página veintiuno, dice, los cristianos, no seguidores de hombres. Ah, qué interesante, pues los cristianos no son seguidores de hombres, pero los testigos de Jehová, sí, ahí está el detalle. Esta tendencia a seguir a hombres, aun cuando se estén pretendiendo adorar a Dios, es comprensible, pero no es cruzable. Bueno, los cristianos no son seguidores de hombres, pero los testigos de Jehová, sí son seguidores de hombres, siguen a estos miembros del cuerpo gobernante que hoy son el esclavo fiel y prudente. Vayamos a otra pregunta. Muy bien, entonces vamos a la pregunta diez. Testigo de Jehová, ¿no eres seguidor de hombres imperfectos que se equivocan? Vamos a ver, ¿qué dice la revista La Talaya de mil novecientos noventa, uno de octubre, en la página treinta? ¿Sigue usted instrucciones? Debemos seguir las instrucciones que Jesucristo, el cabeza de la congregación cristiana, da mediante el esclavo fiel y discreto. Es decir, según los testigos de Jehová, ellos siguen instrucciones del esclavo fiel y discreto, que hoy es el cuerpo gobernante. Pero mira lo interesante, el conducto nombrado de la organización de Dios aquí en la tierra. ¿En serio? A ver, pregunta once, testigo de Jehová, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús dejó como conducto a estos personajes? ¿En qué parte de la Biblia dice que iba a dejar a estos hombres? Bueno, aquí todavía sigue el finado Morris, alcohol y santo ni Morris. ¿En qué parte de la Biblia dice que iba a dejar a estos? Qué interesante, ¿no? Ok, entonces aquí está la pregunta, ¿en qué parte dice que iba a haber estos hombres que iban a dirigir a la organización de testigos de Jehová? ¿En qué parte? Muéstranos el texto y te vamos a creer. Si no lo muestras, estás en una religión mentirosa en relación a la Biblia o una secta norteamericana, como tú quieras llamarlo. Estamos esperando a las respuestas. Vamos a continuar. Entonces aquí vamos a establecer algo. Dice que Jesucristo, el cabeza de la congregación, me da mediante el escado fiel y discreto, el conducto nombrado de la organización de Dios aquí en la tierra. Fíjate, el conducto. A ver, veamos la pregunta. Aquí está la última pregunta. Testigo de Jehová. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús dejaría un conducto para testigos de Jehová? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Muy interesante. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que Jesús iba a dejar un cuerpo gobernante para testigos de Jehová. ¿En qué parte? Muéstranos el texto. ¿En qué parte de la Biblia Jesús dijo habrá un cuerpo gobernante que, por cierto, dirigirá a testigos de Jehová. ¿En qué parte? Si tú no muestras textos que sustenten estas preguntas, estás en una religión falsa. Y yo puedo afirmar de veras testigo con todo el respeto que mereces como persona, pero que estás dentro de una secta y una religión falsa, que no tiene nada que ver con la Biblia. Te voy a dedicar dos textos para cerrar con jaque mate. Dos textos sacados de tu traducción del nuevo mundo. Piensa, piensa por ti, piensa por ti. Vamos a ver los dos textos. primer texto, Jeremías 17, 5. Esto es lo que Jehová dice. Maldito el hombre que confía en simples humanos, que se apoye en la fuerza del ser humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en simples humanos. Bueno, pues ahí Jeremías les dice, malditos por confiar en estos hombres del cuerpo gobernante, porque de todas las preguntas, ninguna tiene respuesta bíblica, ninguna. Entonces, testigo, que la Biblia no te diga, maldito, no le creas al cuerpo gobernante, son mentirosos, una y otra vez cambian sus doctrinas, y son, según ellos, son los elegidos de Dios. No, no les creas. Aquí te demostré que son mentiras, pero hay un texto más interesante. Veamos. Texto dedicado con amor a los testigos de Jehová. Tito 1, 11. A estos hombres, fíjate lo que dice Pablo, a estos hombres, a estos hombres, a estos hombres, hay que callarles la boca, pues son los mismos que están desestabilizando familias enteras al enseñar cosas que no deben para obtener ganancias deshonestas. Mira, a estos hombres hay que callarles la boca. Estos desestabilizan familias enteras porque enseñan cosas que no deben para obtener ganancias deshonestas. ahí está. Yo sí te demuestro con tu traducción del nuevo mundo, que tú confías en nombres imperfectos como son los del cuerpo gobernante, y a esos hombres ya les callé la boca. Amigo, hazle estas preguntas a los testigos de Jehová. Testigos de Jehová y su cuerpo gobernante, Jaquemate. Amigos, espero te haya gustado este video, disfrútalo, coméntalo, comparte, deja aquí tu tu comentario, tu escrito. Testigos de Jehová, ¿qué están haciendo en estos canales? Qué bueno que escriben, qué bueno. El hecho de que tú estés escribiendo aquí y estás dentro de la organización de Jehová, es una victoria para nosotros. Sigan escribiendo, sigan, sigan. Victoria para nosotros. Entonces, testigos de Jehová y su cuerpo gobernante, Jaquemate. Amigos, me despido con un ánimo. Nos vemos la próxima. Gracias.